En circunstancias que están en plena investigación, al parecer la turista tuvo el deceso en uno de los acantilados que tiene el Cerro Verde. Lugar donde se pudo dar con ese paradero a través de las unidades de la División de Canes. En este caso la que pudo tomar el rastro fue la CAN UMA, que pertenece a la División Perros. Y de allí estaban trabajando junto con bomberos voluntarios de Quilcara. Habían sido desplegados igualmente varias otras unidades en todos los otros, Cerro Colorado, Cerro Morado y otros lugares donde se estaban efectuando particularmente las búsquedas de esta persona. Y bueno, uno de esos grupos que había sido derivado en un principio en horas de la mañana, que comenzaron a 08, tuvo el hallazgo de la persona. Primera que estuvo a cargo la fiscal Pietro en el lugar. Ella hizo la inspección particularmente en el sector y de allí en más ella determinó que era la turista. ¡Gracias! ¡Gracias!